Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información apoyo total por parte del gobierno del estado para la realización de la feria aeronáutica que se va a llevar a cabo el próximo mes de abril en las instalaciones del aeropuerto intercontinental de Querétaro. Sobre este punto coincidieron en una reunión el gobernador Pancho Domínguez y el presidente de la feria aeroespacial Rodolfo Rodríguez. 554 millones de pesos se han destinado en Querétaro para tratar de combatir al coronavirus. De ellos, solo 5 millones han sido aportados por el gobierno federal. Así lo destacó el secretario de Salud en el estado, Julio César Ramírez Arguello. Ya a propósito de temas de coronavirus, investigadores del Instituto de Ciencias en Australia han descubierto dos cosas. La mala, que el virus puede quedarse hasta 28 días en las superficies de las pantallas de los teléfonos celulares y los billetes. La buena, que la luz del sol puede acabar con el COVID como si fuera un vampiro. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana desde las 5 y media por Top Music 91.7.